El nuevo sistema de verificación de cuentas de Twitter por 8 dólares mensuales ha desatado una ola de suplantaciones de identidad, de celebridades y también de empresas. En las últimas horas se han viralizado casos como el de el basquetbolista LeBron James, quien supuestamente en un tuit anunciaba su retirada de los Lakers de la NBA. El mensaje era falso, pero parecía legítimo porque la cuenta de Twitter aparecía verificada. Algo similar ocurrió con supuestas cuentas de Donald Trump o de empresas como Bale o Nintendo de América, en la cual apareció una imagen de Mario haciendo una seña obscena. Incluso hay una cuenta falsa dedicada a Jesucristo con la marca de verificación. Esos mensajes lograron un gran seguimiento en la red social, lo que por supuesto deja claro que mucha gente se lo creyó y los compartió. Y aunque Twitter ya tomó cartas en este asunto y suspendió algunas de las cuentas, la realidad es que perseguir todos los casos y actuar a tiempo se va a convertir en algo extremadamente difícil para la red social de Elon Musk, Emilio Saldaña. Pizu, qué gusto saludarte. ¿En dónde andas? Cuéntanos. Mi querido Toño, qué gusto saludarte. Estoy desde Mérida. Estoy en el centro de convenciones siglo veintiuno. Hay una reunión en la que se está presentando tecnología, distintas soluciones de tecnología a jóvenes. Ya te platicaré en los siguientes días. Muy interesante. Buenísimo lo de las verificaciones. Perfecto, Pizu. Ahí nos cuentas qué pasa por allá. Pero bueno, ayer hubo un relajo en Twitter. Comenzaron a salir etiquetas debajo de las cuentas verificadas. Luego desaparecieron. ¿Qué era eso que estaba pasando? Así es. Y lo que estamos viendo es un ejercicio que se lleva a cabo en vivo de Elon Musk modificando las formas en las que funciona una empresa. En este caso, la verificación de Twitter, la famosa palomita azul. Y hemos venido que recorriendo un camino en el cual él quiere convertirlo además en una cuestión de negocio, de ingresos y no solamente la posibilidad de validar la personalidad de una persona en el espíritu que fue con lo que nacieron las validaciones y las cuentas verificadas de garantizarnos a los usuarios que estamos interactuando con una persona en particular y tener la certeza que se trata de ella. De entonces a la fecha, a partir de la adquisición, Elon Musk quiere que también esta palomita ayude a validar ya no sólo que seas alguien famoso, sino que seas un humano, que no haya detrás una posibilidad de ser un troll o una cuenta automatizada, sino una cuenta de una persona real, que fue una de sus principales preocupaciones cuando cuando quería adquirir la red social. Él decía bueno, primero denme un informe de los bots y luego ya hablamos de pagos. Exacto. Y sabes que se ha hecho muy polémico porque aunque pagarás por la palomita, muchos expertos lo que están diciendo es que lo que vamos a tener es trolls certificados o trolls validados en la medida en la que la palomita no se está entregando precisamente por un reconocimiento en particular de personalidad, sino porque estés pagando por ella. Está muy interesante. Claro que sí. Oye, Piso, ya hay diferencias entre una cuenta verificada por pago y una que haya sido entregada por mérito. ¿Cómo podemos diferenciar una de otra? Esto es muy interesante. Incluso Elon Musk estuvo probando el día de ayer una etiqueta adicional a la palomita. En lugar de azul era grisecita y la leyenda era oficial. Aparentemente la idea era que se pudieran utilizar las cuentas de tal forma que distingamos entre una cuenta oficial, como la estamos viendo a la izquierda en su pantalla, que nos garantizaría que es la cuenta de N más, sin duda alguna. Y del lado derecho estamos viendo exclusivamente la cuenta verificada, que al día de hoy es la mayor autoridad que entrega Twitter para certificar a una persona. Aquí la diferencia que podríamos tener es que a lo mejor entidades de gobierno y prensa pudieran tener un identificador como el que vemos en el lado izquierdo de oficial y que no necesariamente tuvieran que pagar por ello. Claro. Y la verificación de cuenta pagada sería parte del del servicio de suscripción que está presentando Elon Musk. Twitter Blue. Claro. Y ahora en el caso de las personas, ¿cómo sería esta esta? Digamos, etiqueta gris. Fíjate que interesante. Ayer inauguraron esta prueba y ayer mismo Elon Musk dijo no, ya lo probé. Ya me gustó la basura y la única forma de diferenciarnos será la palomita azul. Bueno, entonces se queda la palomita azul y la etiqueta o la etiqueta se elimina? La etiqueta se eliminó y se queda exclusivamente la palomita azul para que pagando ocho dólares al mes certifiquen que eres Emilio Saldaña a través seguramente de algún documento oficial, por ejemplo. Pero entonces a qué está jugando Elon Musk? Está apretando todos los botones de la compañía. Me fascina que lo digas, Toño. Estamos viviendo un ejercicio y un experimento en vivo, en tiempo real, a nivel de empresa grande que pocas veces nos toca y estamos jugando el juego de a ver, pica ese botón, a ver, rómpelo. Y esto para qué sirve? Exactamente. Y esto caracteriza mucho a Elon Musk en su forma de hacer negocio, pero verlo en una empresa de estas dimensiones me parece un ejercicio espectacular el laboratorio. Sí, bueno, Elon Musk no es el hombre más rico del mundo por casualidad. Por supuesto, él ve en Twitter la posibilidad de hacer negocio, una red social que durante muchos años fue en picada. Hay que decirlo. Los usuarios iban también a la baja. Él ve una posibilidad de negocio ahí, la compra y por supuesto incluye ahora esto, pagar ocho dólares por una red social que hasta ahora había sido gratuita. Exactamente, señor. Y estamos hablando de un ingreso de tres millones y medio de dólares solamente por la palomita. También es una forma interesante de ver, aunque se aleja mucho del monto total que Twitter tiene que ganar. Sí, ya es una forma de meterle tres millones y medio de dólares. Me parece espectacular. Así como de pasadita, por supuesto. Digo, no es la única forma en la que verá una opción de recuperar algo de lo que invirtió en la compra de la red social, pero seguramente veremos a lo largo de los años qué otras cosas implementa el señor Elon Musk. Exactamente. Muy bien, Tiso, pues muchas gracias y estamos en contacto para hablar de lo que estás cubriendo por allá en Mérida. Será un placer. Te mando un abrazo y a nuestra audiencia, señor. Gracias, cuídate. Gracias. Gracias.